Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Quesopapanama Número 1 En YouTube Mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un franc muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene no vas rápido Y dijiste mirándome extrañada La música suena bastante bien, te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor, ahora hace calor, la música suena bastante bien, te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Soñaba ver tu pecho tatuado, debajo de tu collar, que en verdad tengo ganas de arrancar, te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido, te dije mirándote exaltado. Oh 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 Ahora hace calor que la música suena bastante bien, te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh gaeh. Estaba en una soma, no sé, locura, anda, ponga, te ve Me dijiste pásame a buscar, y solo pienso en no verte más Yo te pido por favor, no me busques Vos solo tenés, te doy Y te mutí que para traspachar, me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más tinto, se vino la pachanga Dale, de lado, no pares nunca más Y los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se dejan, si el tinto se acabó www.quesopapanamá.net La página que te pone a rumbear Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Te tengo atrapada Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Puestas en mis bolsillos, pruebas de otro cariño Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata DJ Fresh La camisa, mi coartada está hecha a trizas Estoy en evidencia Engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la octava maravilla Malo, si, malo, si, malo, si, no, ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no doy Que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me tengo Malo, si, si, malo, si, no, ni preguntes Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me tengo Las palabras fueron avispas Las calles como dunas Cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto Y una corona Con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris Infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras ferano y mil tormentas Vio el león Que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y una cosa que hace mi lista De promesas a olvidar Todo a decirle a picos La chispa de cuadar La chispa de cuadar La chispa Te vi caer Justo a tiempo En un lugar Muy lejos de mí No puedo recordar Qué hora sería Solo puedo pensar En estar junto a ti No sé de dónde vienes Y a dónde quieras voy Si sabes lo que quieres Aquí estoy Me veo llegar Desde adentro A un lugar Muy cerca de ti Síguenos en Instagram Arroba Chisopa Panamá Uno Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Complicer del viento Que se escapa de madrugada Para colarse Por tu ventana Yo aquí llorándote Un río Mandándote un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Me tenías pisoteado Estaba disociado Estaba disociado No es justo no beber Bebé Bebé Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como peor Bebé Te lloré todo un río Bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé Oh no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé 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 Te lloré todo un río Bebé 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 Te lloré a reventar Bebé Bebé Oh no, 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 no No tienes corazón Oh no, no te vuelvo a amar Ya lloré todo un río Ahora llorame un mar No, 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 no No, 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 no Te lloré todo un río No, no, yo no No, 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 no Síguenos en Instagram Aroba DJ Fresh 507 Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo DJ Fresh Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Si estuviera en tus ojos O dentro de tu piel Miraría tantas cosas Que aquí no puedo ver Así pasan los días Y todo sigue igual Yo sigo viendo la vida Del lado en que tú no estás No, no digas que no Si estoy sin tu amor Muero en el alcohol Ay, 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 ay Y esta soledad Hoy la siento más Cuando tú no estás Suena duro el bajo Lo pepado Ahí Queriendo soñarla Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Es inescribible Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Queso pa' Panamá Calidad Sin distorsión Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente DJ Fresh No te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente Estás muy solo Afuera Afuera tú no existes Solo adentrar Afuera 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 no te cuido Solo adentro Afuera Te desbaraza el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera no te cuido Y tener todo el poder, y de repente, no tienes nada Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraste el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro He oído que la noche es toda magia Y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de divagar Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para De menguar Y tantas cosas por decir Tantas charla por aquí Si fuera posible Si fuera posible escapar Desde el lugar Vuela el viento, espuma del mar Vuela el viento y vuélvelo a volar Mecla el mundo, ruge mistral Mecla el mundo y mezclanos con él Ahorrate esas palabras de amor Que nadie va a comprender Ni tan solo yo Ni tan solo yo Si lo que vas a decir Uuuu No es más bello que el silencio No lo vayas a decir Que hable el mundo Que hable el mundo y calle el hombre Calle el hombre Y vuélvase a callar Mecla el mundo, ruge mistral Mecla el mundo y mezclanos con él Ruge mistral Vuelvenos Vuelven los locos de altar Y con tu antiguo fulor Llévate a aquel Dios de hablar Mientras todos duerman Te amaré Cuando todos hablen huiré lejos lejos muy lejos en silencio lejos muy lejos en silencio cuando el bosque te hable te hablaré cuando el mal te tenga te tendré Laura no está Laura se Laura se escapa de mi vida ¿Por qué si estás? Preguntas por qué la amo a pesar de las heridas lo ocupa todo su recuerdo lo consigo olvidar el beso de su cuerpo Laura no está eso lo sé y no la encontraré en tu piel ese enfermizo sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella esta noche inventaré una tregua ya no quiero pensar más contigo olvidaré su ausencia y si te como a veces tal vez la noche sea más corta no lo sé yo solo no me basto quédate y llename su espacio quédate 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 ahora se fue no dijo adiós dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón yo solo sé decir su nombre no recuerdo ni siquiera el mío quien me abrigará este frío y si te como a veces tal vez la noche sea más corta no lo sé yo solo me basto quédate y llename su espacio quédate quédate puede ser difícil para ti pero no puedo olvidarla creo que es lógico por más que yo intente escaparme ella está con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión me voy me voy de shopping me voy de compras me voy con ella que es una estrella llevo las gafas también las patas llevo el snorkel hay que calor que hace acá con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión con una rubia en el avión directo a Brasil directo a Brasil con una rubia en el avión A preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso. Y ahora que pienso, no volvería. ¡Qué buena suerte que se me hizo! Fuiste el pasaje al paraíso. ¡Yeah, yeah, yeah! Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. La mala suerte me quito, y entonces van a saber. Quesopá Panamá. Number one on YouTube. Coche viejo, coche viejo, porque en el lugar donde vivo. Ni todos pueden comer, ya basta ver las vitrinas. Cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito, y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí. Para ver a los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí. Siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, coche viejo, porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer. Arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz. La mala suerte me quito, y entonces van a saber. Coche viejo, coche viejo, porque en el lugar donde vivo. Ni todos pueden comer, ya basta ver las vitrinas. Cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito, y entonces van a saber. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón. Las veces que te aviso llorar, la perfidia de tu amor. En el mar, junto a mí, te asiguiando a Isla. Siento el sol y el calor que tengo para ti. Yo, check it up, check it up, check it up. Meneando tu cintura, no hay otro que te recoja. No, como yo, mami. Tú, tú. Taca, taca, taca. Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer No, 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 no Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira Mentira, fundida, por miel que evaporó mi piel Mentira, prohibida, debilidad que me domina Mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor Solamente encontré el lesio precio de volverme Mentira, vendida, moralidad que me intoxica Mentira, escondida, un flagelo que mi corazón no olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor Solamente me perdí, regreso para devolverte Mi corazón late por ti dentro de mí Mi corazón nunca dejó tu corazón Mentira, servida, el vino y pan de cada día Mentira, mentira, atrevida, bolero de mi corazón Amarga, saliva, sabor a culpa y agonía Que sopa panamá, calidad sin distorsión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Perténete al sueño de un destino Encerrado en el tiempo El héroe de leyenda Ha perdido el varón Ha perdido el varón Para escapar de su celda Pero sin ilusión En sus ojos apagados En sus ojos apagados En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Perténete al sueño de un destino www.jesopapanamá.net La página que te pone a rumbear Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Me dejaron en la casa a las diez de la mañana Sin palabras, sin memoria, así comenzó la historia Lo dijeron en la calle No le hagas mucho caso Mira que no es buena cosa No Y hoy estoy aquí Profanándote Mira como estoy Degradándome Porque te fuiste Benito No ves que soy alcoholito Y ahora quien paga la cuenta Porque te fuiste Benito Y ahora quien paga la cuenta Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos del charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral Y la tribuna Gritan hoy el lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa Mariposa de mi color Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa de mi color Y sus caras de resignación Los infelices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz Se levantaba a sus principios De su sutil emperador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo Y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa de mi color Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa de mi color Yo te conozco de antes Desde antes del ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui No me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino ahorrante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin que La fortuna se ha reído de ti A ya Sorprendido espiando O el lobo está pensándome Es mordido por el mechon del señor La luz ha transformado en un reavenir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está teniendo junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luz, algunos francos podrán venir La luz, un hombre en París La luz, un hombre en París Tengo ganas de verte Siento una extraña sensación Y pienso volver a conocerte Porque ha pasado el tiempo Y se me ha confundido el corazón Dicen que mucho has cambiado Me han dicho que no encuentras el ayer Espero que no te hayas olvidado Que soy yo quien te ha enseñado a querer A veces pienso haber oído tu llamar Como el rugido de las olas en el mar Espero que mañana me traigan despertar Contigo junto a mí No quiero más soñar No quiero ya más soñar Y aunque mucho tiempo ya ha pasado Nunca olvidamos lo que fue Y cuando hoy no te encuentro a mi lado Mañana te prometo Mañana te prometo que también te buscaré Porque a veces pienso haber oído tu llamar Como el rugido de las olas en el mar Yo espero que mañana me traiga un despertar Contigo junto a mí Ya no quiero más soñar No quiero ya más soñar No quiero soñar No, no, no DJ Fresh En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer Hoy me he levantado dando un salto mortal Llegaron un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado Llegaron un par de huevos a mi sartén Y he despifarrado el gel Porque hoy algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo He curado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy De hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo los que hacen a mi yo Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana hoy es si puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Malgo me dice Te voy a pasármelo bien Bueno Vamos a ver Qué encontramos En nuestra cendilla de teléfonos Nunca se sabe Marta Marta María del Mar Tijuana En él estará No sé Pero voy a pasármelo bien En él he matado a dar un seto mortal Me he quitado en mi cama sin usar las manos Dando bolteretas He entregado al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy Hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Síguenos en Instagram Arroba Quesopapanamá1 Lo que más quiero en este mundo Eso eres DJ Fresh Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que yo aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin que estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo eso eres Lo que más quiero en este mundo eso eres Lo que más quiero en este mundo eso eres El tiempo que comparto eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación y la esperanza es Hay un silencio ensordecedor En donde solía haber ruido Hay mucho espacio a mi alrededor Mi mundo se ha quedado vacío Por primera vez sencillos Estás aquí conmigo Pero no es tu aire que respiro Vivo Pero sin ti Pero sin ti Mírame Cuéntame ¿Por qué? No te siento Háblame Con valor Y dime Si ya no soy la música que llevas Tengo Si ya no soy el tiempo Que te lleva Y que te lleva Donde quieras Llora después Ahora Solo mira más tarde La foto de la boda que queda Sobre el piano aburrido Una venta a nivel pasado Un piso en el vacío Palabras de guerra Siembra Que alzan su destino Mi corazón herido Debe resignarse a lo escondido Vivo Pero sin ti Mírame Mírame Cuéntame Porque no te siento Háblame Con valor Y que dime Si ya no soy la música que llevas Tengo Si ya no soy el viento que te eleva Y que te lleva Donde quieras Lloraré después Ahora Solo pido que me mires Otra vez Que sopa panama Número 1 On youtube Ella me pidió que le ayudara a limpiar la cocina Pero yo no me podía mover Me gritó que era un vago que no la merecía Ella me pidió que ponga plata y vaya al supermercado Pero yo no me podía mover Me dijo que siempre fui un desconsiderado Con el desayuno me pedía que le prepare tostadas Yo no podía moverme Traía laburo y pretendía que se lo encarpetara Yo no podía moverme Quería que le ayude preparando el almuerzo Yo no podía moverme Y a la noche me pedía un último esfuerzo Quería moverme No me muevo, no me muevo Ella exigui yo no puedo Y ahora no quiere entenderme No me muevo, no me muevo Y aunque me grite de nuevo Sé que no podrá Moverme Ella me pidió que saque el auto y la lleve a la oficina Pero yo no me podía mover Le di plata para el taxi Por poco me asesina Dijo tratame como a una mujer Y en las vacaciones me pidió que le comprara pasajes Pero yo no me podía mover Se enojó Se fue de viaje Con el desayuno me pedía que le prepare tostadas Yo no podía moverme Traía laburo y pretendía que se lo encarpetara Yo no podía moverme Quería que le ayude preparando el almuerzo Yo no podía moverme Yo no podía moverme Y a la noche me pedía un último esfuerzo Quería moverme Te puedes vender Cualquier oferta es buena Si quieres poder Y que fácil es abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame Déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Viernes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Pero olvídame, que nadie te ha llamado, ya estás otra vez Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer, si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Como un perro me has traído, como un perro enloquecido Quieres manipular mi vida, me tienes bien tomada la medida Salió apurada de su casa con su pollera corta Él la esperaba en la parada hacia más y una hora y no le dijo nada Ella quería pasarla bien, no le dijo nada y se tomaron el 10 Y era de noche y la abrazaban y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda y no le dijo nada La acariciaba despacito y no le dijo nada Y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo Nunca dijo nada En el verano fueron juntos, fueron juntos a la playa A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, ya no se portaban bien Y la llevó a su cueva entre las rocas Tenía un colchón, vino y vodka Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien Y no le dijo nada, nunca se portaban bien Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada No le dijo, nunca, nunca dijo, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar, cuando se besan lo paso fatal, voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Le he quemado su gente, se ha comprado mi coche, voy a destrozar el coche. Lo tengo preparado, voy esta noche, te dirás nunca más de mí. Lo siento, nene, vas a morir, me quitaste lo que más quería, y volverás conmigo, volverás conmigo. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica. Síguenos en Instagram, arroba, quesopapanamá1.